hola amigos de youtube mi nombre es carlos velasco como me les va los saludo en esta ocasión desde mi canal de música positiva para mostrarles como funcionan las pistas que estoy ofreciendo por internet las cuales tienen el canal del bajo dividido del canal de la orquesta les quiero mostrar como se aplican en vivo bueno, esencialmente para entrar en materia las pistas que son en estéreo tienen dos canales por un lado va toda la orquesta y por el otro lado va únicamente el bajo estas pistas están en mp3 bien, para utilizarlas en vivo y para que se vea cual es la funcionalidad y para que se vea este tutorial vamos a hacerlo desde el computador pero igual se podría hacer con un reproductor de mp3 o con un ipod o incluso con un celular entonces que ustedes puedan llevar la señal estereofónica y separarla en dos canales la señal estereofónica y separarla en dos canales para conectarla al mixer ya sea la consola o la consola de amplificación, etc. bien, listo voy a mostrarlo aquí en esta en esta consolita Berringer que es mi mano derecha pero así mismo como se hace aquí se haría con cualquier consola con cualquier consola en cualquier equipo bueno, entonces lo primero que hacemos es conectar los dos canales vamos a conectarlos aquí a las entradas a estas entradas que tienen ecualización y ganancias separadas ya, listo muy bien vamos a reproducirlas a ver, que suenen bueno, ahí tenemos por este lado tenemos por este lado tenemos entonces la orquesta y por este otro lado tenemos el bajo ok listemos la orquesta y aquí tenemos el bajo bien yo sugiero, por ejemplo, que en el caso del bajo mandarlo a un equibajo para darle más presencia sin embargo, pues se puede mandar a la consola eso sí no tiene ningún problema todo depende de las condiciones de las secuencias una de las ventajas principales es que podamos ecualizar aparte el bajo de la orquesta a ver quiero aclarar estas pistas están hechas con el programa Reason 5 entonces eso garantiza que la señal monofónica que se vaya a enviar o que yo les estoy dando en estas pistas lleva todo el audio completo ahí está todo no se han perdido ningún detalle bueno, ya decía yo el bajo, por ejemplo podemos, si queremos, darle un poquito de yo sé que esta luz es un poco molesta podemos darle ganancia al gordo del bajo quitarle brillo ¿cierto? eso podemos hacer y a la orquesta si queremos podemos darle brillo podemos darle medios o dejarla como está igual va en alta definición la principal característica la principal característica está en que podemos manipular desde la consola y en directo la cantidad del bajo que queramos añadirle en virtud del equipo de amplificación que estemos utilizando que molesto resulta una pista en donde está el bajo muy fuerte o en donde casi no hay bajo y donde no hay nada que hacer al tenerla en esta manera como la estamos teniendo aquí tenemos en nuestras manos el control del audio y podemos beneficiar beneficiarnos directamente del sonido como está en su momento todas las pistas que yo vendo están siempre en el mismo orden siempre van a encontrar por el mismo lado la orquesta y por el mismo lado el bajo para no tener inconvenientes a la hora de reproducirlas y como les digo pueden reproducirlas desde el portátil o reproducirlas desde un mp3 o reproducirlas desde cualquier dispositivo que pueda reproducir archivos en mp3 no tiene que necesariamente ser un software ¿ya? esa es la verdadera ventaja de estas pistas créanme que a la hora de amplificar en vivo y a alta potencia esto es una ventaja fabulosa sobre todo porque cuando hay colegas que van con la percusión tocando en directo por ejemplo o hay otros colegas que llevan la pista y llevan otros instrumentos en vivo un saxo una trompeta etc al tener un bajo separado y poderlo y poderlo ajustar el los músicos se van a sentir mucho mejor a la hora de tocar ¿ok? bueno es vital que el cable esté bueno bien espero entonces que le puedan sacar gran provecho a estas pistas se comunican conmigo en musicapositiva arroba josmel.com o al 370-75-535 y con mucho gusto muy amables gracias por ver el video Gracias por ver el video.